Ah, hola mi gente, ¿cómo están? Espero que estén bien. ¿Cómo está bien? Hola, hola. Ok, perfecto. Hola Adrián, ¿cómo estás? Vamos a ver si la puedo tener aquí. Ahora sí. Hola Plata, ¿cómo estás? Hola, ahora sí. ¿Cómo estás? ¿Cómo estás? Bien, ¿y tú? Bien. Aquí buscando. Muy bien, tú sabes que estaba, estoy con alergia pero no estoy tan psiquiátrica ni maquillada, estoy sin filtro. No sé si ponerle algún filtro pero, ay, yo soy bien original. No es necesario. Muy bien. ¿Quién es Caroline Porcel? Una persona muy entretenida, activa, viajera, lo único que estoy haciendo ahora por el momento es viajando, también enfocándome en mis negocios, y aventurera, aventurera y muy, una persona que le gusta estar estable y enfocada a la misma vez. Sí. ¿Cómo empezó tu carrera? Desde que llegué a Nueva York, hace como 10 años se podría decir, empecé a trabajar en la industria de la moda, llegué sola y me aventuré, empecé a un internado y ahí empecé a trabajar con Betsy Johnson y distintas diseñadores famosos a ir a los fashion shows. Sola, tú dices sola, ¿cómo a qué edad fue eso? ¿A los 20, 12? No, creo que son los 12 que tú eras sola. No, eso fue como a los, después que me gradué, a los 21, a los 22 por ahí, 23, 23 años, porque estuve un tiempo trabajando en Puerto Rico primero y después decidí aventurarme allá, me fui para allá. Y lo gracioso es que yo, cuando fui, ok, fui con mi tía, pero yo no le dije nada a mi tía, yo me llevo una clase malera y yo tenía todo planificado, miré las rutas del subway, anteriormente había visitado Nueva York que tenía un poco de conocimiento ya de lo que era Nueva York. Y pues una vez fui allá, le dije, Titino, lo puedo seguir a North Carolina contigo porque tengo, posiblemente tengo un trabajo. Entonces ahí me entrevistaron y me quedé. Entonces así empecé. ¿Estás viviendo allá afuera ahora? No, ahí no está en Puerto Rico, pero me voy ya el 7, me voy a Turquía y a Jordania y no puedo decir todos los lugares que voy porque no sé todavía, estoy preparando la ajuda. Ok, ok. Sí. Solamente, mira, la próxima vez dices que vas a diferentes destinos, sorpresas. Ah, sorpresas. En Instagram, no puedo decir ahora, pero... Exacto, en Instagram me empiezas a postear todos los lugares que ya fuiste. Ah, sí, ya empecé, ya me fui. Yo no voy a la isla, pero estoy en Turquía, no es mi sueño ir allá. Sí. Y tu sueño también era como que algún momento salir, porque saliste en televisión, claro, un programa de televisión, no voy a mencionar mucho su nombre, pero saliste en ese programa y dijiste muchas cosas que me quedé sorprendida cuando fuiste con ese traje hermoso. Has cambiado demasiado, porque aquellas muchachas que yo vi en el programa eran rubias, guapísimas. ¿Y qué pasó? O sea, rápido te cambiaste el color de pelo, te ves muy bonita, claro, por cierto. O sea, tú cambiaste radical. Bueno, sí, este es mi color natural. Quería volver... Ah, ok, ok. Mi pelo natural, o sea, yo tenía el pelo largo, entonces me lo afeité, por ciertas razones, y entonces después de eso, pues, dejé crecer. Pero estar descolorando el pelo todo el tiempo, la descoloración afecta muchísimo, y entonces decidí pintármelo nuevamente. No mi color normal, porque se vuelve a aclarar un poco, pero es un poquito más oscuro. Así que ahora me lo voy a dejar crecer por ahí para abajo. Y, pues, yo sí... Si la gente llegan a saber quién tú eres, dicen, yo no la conozco, porque ella era antes rubia, estaba bien bonita en ese programa, conoció a un guapísimo galán, que está por ahí, a lo mejor se conecta también. Imagínate, él está pendiente de mi página, tu flechado, y yo digo, wow, pero entonces, yo digo, sí, porque la muchacha que está conectada ahora mismo, se llama señorita Yeli, me dijo, mira, este Karolin quiere hablar contigo. Yo digo, pero qué Karolin, tú me hablas, cuando yo miro todas tus fotos, digo, wow, pero qué cambió, digo, esa era la muchacha que estaba en el programa, ¿sabes? O sea, el tiempo pasó como un año, no sé, tú estabas bien poco tiempo, tú no estabas un año ahí. Meses ya de eso, yo creo, ya daban. Sí, bastante, es un año, ¿verdad? Como pasó un año, yo creo. No, ya dos meses, o dos meses, yo diría. La verdad es que he hecho mucho, entonces, hice ese programa, cambié el look de nuevo, y me fui a viajar, y cambié el look, vida nueva. Pero sí, sigo siendo la misma persona. Sí, qué bien. Fue una persona, y fue una gran experiencia para mí estar allí, y este, de dónde se trata la vida, uno es más fuerte cada día, uno llega aquí, y... Pero me encanta tu atuendo. Gracias. ¿Podemos verlo? Ya. Es como un traje, o una, una, es un atuendo hermoso. Es de una compañía allá en Turquía, que venden ropa en piel, entonces, pues, yo aproveché ahí las temas. No es de animales, ¿verdad? Madre mía. Bueno. ¿No es de animales? O sea, no es como que los matan, así, simplemente porque... Mejor no, mejor no hable del tema, por favor, mejor no hable del tema, porque yo tengo dolor. Vegano. Está chono. Pero aproveché a ir a los puntos de interés, cosas que me gustan, como la voz. Esa atuendo tuyo, ¿es como un jacket? ¿Es como un jacket? Sí, todo, déjame ver, sí. Pero tiras por el... Sí, es un jacket. Me encanta, me encanta. Entonces, bueno, en una semana, pues, entonces, esto me va a cubrir bastante, porque todavía hace frío. Hace un poquito de frío por allá. Ah, ok, ok. No, hay que, no te voy a mentir, a mí me encantan los jackets, yo soy amante de los jackets. Ah, pues, mira, ahí me fascina. Y atrás también se abre, no puede abrir. Y están más cortos. ¿De qué lado? La pérdida. En la pérdida, hasta acá, ¿verdad? En la pérdida. Ok. Pues, en la pérdida. Ajá. Y es largo, lo que me gusta es que es largo. Se lo trepa hasta acá. Oh, wow. Es skinny. Estás ready para estilo Nueva York, estilo, estilo europeo. Para cualquier ladito por allá. ¿Y cuántos, cuántos people tienes? Tienes dos, porque yo como que vi dos. Tiene dos. Uno al frente y uno al diagonal del frente. Y el de atrás, pues, recto. Es ahí, no. Pues, me gusta. ¿Te gusta? Después hablamos para que me des el precio, porque yo sé que el precio va a ser un montón, pero vamos a ver después si lo puedo comprar. Ah, bueno, para mí. No, lo hice yo ya ese precio, pues. Sí, fue un poquito. Ah, no es, o sea, tú lo compraste allá, porque es de ellos. El traje del frente, sí. Este, yo lo compré. Tienes que ir a España, tienes que ir a Londres. Y ahora cuando me vaya a Turquía, Jordania y todo eso, de una vez, pues, aprovecho y posiblemente, pues, vaya a Francia. Es que, a mí me encanta allá también. Es una, no me escuchas todavía. Ahorita cuando estás escuchando, era en Francia, la canción que estaba escuchando. Me encanta. Este, entonces, yo vi esta película, a documental, Dior and I, donde están estas mujeres que son bastante sedentarias, que están con su uniforme blanco, cosiendo los beats. Me gustaría como que estar así en la ciudad romántica de verdad y pasarla bien allá. Y bueno, pues, es una de las cositas que estoy pensando hacer ya cuando me vaya el 7. Te gustaría tener tu propia, este, ¿cómo es que se llama esa palabra? Es como de, de estalería es, como es, y yo sé que digo un disparate, pero es de las personas que le gustan como coser, o sea, hacer como, como coser ropa. Este, como modista, si quieres, o modista, sí, porque yo lo hago todo, yo hago el patrón, yo hago todo. Lo que pasa es que... ¿Tú diseñas el traje? ¿Tú lo diseñas? Yo lo diseño, yo compro la tela, por ejemplo, hago el patrón, corto el patrón en tela, lo coso, y hago un sample primero. Después del sample, si quedó bien, hago el grading, que va en distintos sizes, lo envío afuera, o sea, afuera en Estados Unidos o en Asia, un lugar específico, y ahí entonces lo hacen en producción, uno es más... Un grande producto... Más que... Por decir, una pieza o cinco piezas, en medio, en... Yo las pido en large, pero siempre hago un size standard que sería un small. Y de ahí, pues, entonces lo pongo en la página web. Y también tengo una página web, porque yo me quiero pasar online. Para mí tener un negocio es como casarte con el negocio ya ahí, que está on-site, tienes que ir todos los días, es un poquito más complicado y tedioso. Así que por eso es que también estoy viajando, porque trabajo online por otra parte, que es de interfaz, que tiene que ver más con el tema de lo que son las aplicaciones, y eso es una de las razones que también quiero hacer networking, y a ver si me quedo por allá, en Turquía. No sé qué va a hacer. Si pusieras un negocio, ¿cuál sería tu país? Puerto Rico, en condado. Tú sabes cuánta gente va a estar allí comprando. Ahí sí que te vas a tú endulzar. Desde que yo fui, que llegó mi mejor amiga de Nueva York, pues, fuimos a comer en el comedor, un lugar súper nice, en condado allá. Entonces, yo me llevo un traje que me hice, y todas las doñidas, y todas las señoras, oh my God, I love it, me encanta, yo quiero eso. Y yo les di mi business card a todo el mundo, pero una cosa es dar el business card, pero la realidad es que yo no puedo hacer todo custom made para muchas personas. Entonces, pues, tendría que tener un logro. Después yo voy a hablar contigo aparte, para darte unas ideas, para que busques por internet cómo hacer tus tarjetas y todo, y puedas repartir a las personas cuando estés en la calle. Te voy a dar muchas ideas. Pero qué bueno que escogiste Puerto Rico, porque hay gente que le gusta más como que volar. No, yo quiero París, porque, uh, la, la, que si, bu, bu, le, le, qué rayos dicen en París, yo digo, y tú no sabes, y tú sabes bastante el idioma. Tú estás aprendiendo ahora francés, pero te gusta más Puerto Rico, porque es el día como que más caluroso, te gusta el ambiente, o es porque las doñitas se enamoraron de tu ropa. Puede ser, puede ser. Pero tú sabes que me encanta, lo bonito de viajar es que, es conversar, ser como un storyteller. Así como tú estás conmigo, que me estás entrevistando y hablando, pues a mí me gusta no ser esa turista, sino meterme ahí y... Porque, te voy a comentar, a mí me encanta esto, yo amo la farándula. Y no es que tampoco quiera como que, como echarme, o decir, soy la mejor, ni nada. Es que yo estoy enamorada de esto, me gusta entrevistar gente, me gusta que me hablen de cosas, de, bueno, mira, mira, estoy enamorada de ti porque tú estás diciendo lo que más me gusta a mí, la moda, la ropa. Yo vi tu ropa y estoy enamorada, aunque no es tuya, pero estoy enamorada, me gusta el jacket. O sea, me encanta ese jacket. Pero te puedo decir dónde fue y ahí tienen el contacto. Solita yo te lo puedo. Me lo dices después, me lo dices después. Pero en verdad, y te pregunto, y te pregunto, ¿tienes algunos otros lugares, además de Puerto Rico, cuando vayas a expandirte? ¿Tienes otros lugares? Eso lo voy a ver ahora. Porque recuerde que no todo el mundo viaja a Puerto Rico. Sí, eso lo voy a ver ahora. Porque una de las razones por las cuales yo estoy viajando es porque a mí me gusta, no tan solo hacer feliz a los demás, pero también ayudar en la moda, en las ropas. No todo el mundo tiene el dinero para comprar ropas que desean. Y yo quiero buscar una solución, ya que estoy trabajando con aplicaciones, una solución de que una persona tenga en mente ese vestido y que de algún modo u otro pueda conseguirlo. Y cuando yo vaya a París, cuando yo vaya a Jordania, cuando vaya a Irán, cuando vaya a todos estos lugares, que voy a ir, voy a tratar, eso es uno de mis proyectos. Además que estoy haciendo un proyecto con una compañía diferente, uno de mis proyectos va a ser ayudar a las personas a conseguir su atuendo. Quiero ayudar. ¿Tú sabes que te puedo ayudar también? ¿Qué te puedo ayudar? Tú sabes que hay gente que le gusta ver ese atuendo. Voy a ponerle el ejemplo de tu jacket. Me encanta tu jacket. Voy a ponerle que tú me digas, ay, pues lamentablemente este jacket te lo estoy vendiendo en 3 mil dólares. Y la gente va a decir, wow, está fuerte para el que es pobre. Vamos a ponerlo así. Pero tú vienes, bien humildemente, haces un jacket no parecido al que tienes puesto, sino otro. Y dice, ¿te lo puedo vender? En 200 dólares. ¡Wow! O sea, aquella me vendió el mismo jacket, que parece casi igual, en 3 mil y tú me lo vendes en 200. ¡Mi amor, dame los chavos que me los llevo! Y ahí viene el hombre y lo paga. Y entonces tú tienes más probabilidad de vender un atuendo a ese precio que venderlo más caro. O sea, así, ¿verdad? Exactamente. Y una de las cosas es que también tú puedes diseñar. Bueno, no es que me vaya a copiar, pero que tú puedes... No, no, tú seas original, tú seas original. Tu propia tela, tu diseño en una tela más económica, en vez de piel. Y te lo vas a vender como quieras. Mira, está telovidéntico, pero a un precio más bajo así, como tú dices. ¿Y las pantallas las vendes? No, las pantallas no, yo las compré hace tiempo, me las puse para verme bien, porque estoy que... que no me pongo ni pantalla, casi, pero con el pelo... Estás combinando con el jacket. Sí, claro, tengo que estar ready. No combina con la blusa, pero sí combina con... Sí combina, se ve bien. Eso es gris, el gris combina. Es así, el color que va ahí como que entre medio. Pero te pregunto, ¿te gustó la idea que te di o tú crees que es un poquito barato, después que tú le des tanto entusiasmo a tu trabajo que tú dices contra? No es justo también que si he trabajado duro, voy a vender un producto a 200, si no puedo venderlo a 500 o 600. ¿Sabes qué es lo que pasa también? Yo creo que todavía me hace falta trabajar mucho más duro. Es como cuando uno dice, uno no termina el bóster, uno tiene que seguir innovando, cuando se trata de moda, cuando se trata de un negocio. Y entonces ahí es que yo digo, tengo que buscar una solución, porque tienes que ver que también la competencia no es copiarla, pero está haciendo algo, pues mira, yo tengo que hacer algo diferente que beneficie a otras personas también. Y es una buena estrategia. Hay que ver qué es lo que le gusta a la gente, posicionarse en la mente del consumidor. Exacto. Después que tú tengas humildad, que tengas corazón, y el precio sea valorado, o sea, no tan alto, pero accesible. La gente, créeme, que vas a tener un montón de seguidores y ventas. Vas a tener ventas porque yo confío en ti. Yo también. Y yo seré una porque yo voy a comprar. Ahora, no puedes hacer el mismo jacket de ellos, tienes que hacer un jacket diferente. Ah, no, claro. Diferente. Esto es que a mí no me gusta copiar nada, sinceramente. Yo estaba diciendo lo de la tele. Aunque no sé, es que lo que pasa es que no es el copión, o por así, no es que uno no lo quieras copiar. Pero si tú ves ahora mismo algunos trajes, y tú dices, contra, ese traje es largo, pero yo lo voy a hacer corto. ¿Ves? ¿Ves lo que te digo? Tú vas a decir, yo vi ese traje que vi en la pasarela, o en los billboards. Ese traje me gustó, pero yo lo voy a hacer diferente, con manga larga y corto. Y vas a decir, guau, ¿qué hizo ella? Vas a llamar la atención. Pues la gente, y puedes trabajar con Jennifer López, que le gusta mucho la moda. Ahora, ahí así que tienes que meterle duro con fashion, ¿sabes? Va a ser mejor que el traje ese que salió en los billboards, que con el verde ese. ¿Te acuerdas ese traje? Que era a Beli, se le veía todo por aquí, y estaba abierto. Ese traje, si tú lo llegas a hacer diferente. Ah, si tú llegas a hacer ese traje diferente, yo creo que tú llamas la atención. Es que a mí me encanta estar bien sexy. Esto es porque, o sea, estar recadadita aquí, pero... Me gusta estar sexy. Hace calor, lo que pasa es que puse el aire. Pero, si te de baño todo el día por ahí, también esa es otra. Lo que hago es traje de baño. Y quiero cambiar. También puedes hacer traje de baño para pasarelas, pero traje de baño, no esto es normal de ir a la playa, es traje de baño en, como coser. O sea, ¿sabes coser? Sí, yo coso, yo sé. ¿Sabes? De pequeño. Ah, ok, sabe usar la máquina. Pero puedes hacer también traje de baño, traje de baño. Sí, traje de baño. Lo que tú ves en mi página es todo yo. O sea, como te dije, hago el primer, claro, para agilizar el proceso, hacen en ciertas cantidades, después que una vez lo envío afuera y de ahí entonces empiezo a enviarle a la gente que le interesa. Hice una página online y todo con el pago automático donde yo le voy a poner mi tarjeta y las personas también, pero no trabajé eso. Casi todo lo trabajé más enviándolo por word of mouth y por las personas que estaban interesadas. Pues mira, me encantan los colores verde, azul, violeta. Y lo puede hacer de una pieza o tiene que ser de dos, de dos piezas. Porque yo tengo bastante barriga. Por eso, mi amor, mira, mira, mira mi página para que tú veas. Te envío uno. Te envío uno cuando tú quieras. Mañana mismo antes de irme a Turquía. Que te digo de nuevo. Pues déjame buscarte aquí, porque yo tengo mi celular. Yo tengo, mira, yo tengo tres cosas que tú veas. Tableta, computadora y celular. Si nos reunimos de nuevo en estos días, tiene que ser antes del 7. Y entonces, planificé algo interesante ahí. Y te los tiras en un reel y te llegan allá. Es más, no tengo ni que ir al correo. Te lo hago así y te llegan así volando. Voy a buscar. Estoy buscando tu página ahora mismo. Estoy viendo tu página aquí. Me está dando follow back. Oh, wow. Qué lindo este traje baño azul. Ay. Me gusta. Yo quiero como que haces traje baño completo como que para que se tapen. Algo así. O sea, es un experimento al principio, porque he escuchado mucho de las mujeres que, pues, quieren verse belta en la cintura. Y yo pensé que un corte cruzado es una buena estrategia para que una mujer se sienta segura de que, pues, está usando un olal, pues, le está cubriendo un poco aquí, pero a mí a veces ve más. Mira, este. A ver si lo puedo. Ah, este es el de las mangas, aunque es el que ya me ríe casi todo el tiempo así. Ese me gusta, porque está bien tapadito. Yo te voy a ser sincera. Mira, tú estas camisas. A mí no me gustan las camisas que son, este, V. A ver, yo te los puedo enseñar. Es que, mira, tengo las maletas por aquí tiradas y, pues, como que no quiero enseñar, pero yo te los puedo enseñar. Vamos para un ratito. Ok. Pero tú sabes que están las camisas que son así de V. Sí. Pues, estas son círculas. Pues, a mí me gustan así, porque a mí me gusta estar mostrando mi nacimiento. A nosotros aquí en Puerto Rico le dicen nacimiento. A algunas le gustan el nacimiento entero. No, a mí no me gusta eso. Ah, ok. ¿Tiene ropa así? Sí, tengo ropa así. Y he hecho mucha ropa. Toda la ropa que tú vas a ver en la página, hasta cierto punto, en las primeras, las primeras 200 fotos es ropa mía que yo he hecho, porque de una vez dejé fotos del Instagram viejo que yo tenía antes cuando no había empezado la línea de ropa. Entonces, pues... ¡Me gusta! ¡Esta me gusta! ¡Ay, mira esto! ¿Qué es esto? Ah, pero ¿qué es? Ah, sí, ese lo tengo ahí. Te lo puedo enviar. Eso fue en Turquía, en Capadocia. Capadocia. ¡Qué bello! Sí. ¿Cuánto es el presente? ¿Qué te pareció? Dime. Mira, sinceramente, eso te va a quedar... Eso lo hablamos después. Es que lo que pasa... Ok, exacto, lo hablamos después. Lo que pasa es que ese traje, si te fijas, tú y yo somos diferentes. Tú eres flaquita y para personas que tienen mucho volumen... Ajá. Pero, a mí, o sea, como que me queda... No me queda muy ajustado. Yo le cogí un poquito a los lados, o sea, la palabra, déjame decirle, le añadí un poco, no digo cogí porque esa palabra sí es diferente y después... Ajá, ok. Este... A los lados un poco, pero... Yo te lo puedo enviar. Tú me dices cómo te sientes con él, te lo pones bien regia y yo te lo... Yo te posté... Eso es un traje, ¿verdad? Eso es un traje. Un traje completo. Completo y esa tela... Entonces, tú puedes hacer trajes que son para personas que tienen mucho volumen. Sí. Esa... Exacto. El igra va a estirar. Entonces, si tú te lo mides, ahí tú, Abel, tú me vas a decir, Karolin, pues mira, me gusta. Y de ahí vemos... Entonces hablamos después, sí. Pero si me lo promociona porque es algo que ya yo usé. Ese traje yo lo hice para mí, no lo hice para alguien más. Así que podemos cuadrar con eso. Ese mismo, ¿eh? Es bastante estirado. Sí. Ahí me quedaba más grande y después le añadí a los lados. Una pulgada en ambos lados. Ahí yo le tiré los colores. Como ustedes ver el chamando. Eso fue a computadora que añadí los colores que yo quería y imprimí la tela en San Juan. Eso fue aquí mismo en San Juan. Esta no es tuya, ¿verdad? Eso yo lo hice. Yo hice el print de la tela y todo. Sí. ¡Guau! ¿Te das cuenta? Ah, pues, se ve estirado. Se ve estirado porque me gusta que esté hasta acá arriba. Me gusta. Ahí está estirado que le puedo dar una pinzita aquí o ajustarle más acá. ¿Tú viste que es diferente ya habla aquí en el programa? Aquí me sale lo de Boricuafur. Ay, yo estaba. Es que estabas nerviosa, estabas nerviosa ya, estabas nerviosa. Recuérdate, también estabas en televisión. Sí. Sí. Ok, te pregunto, esta ropa es, ¿cómo? ¿Te gusta más rubio o te gusta más brown? Yo vino al mar de nuevo. Pues, fíjate que te ves bien, pero lo que pasa es que cuando uno mira a una persona por televisión, uno dice, ¡guau! Esta es la muchacha, pero te ves bien, me gusta tu estilo, ese color se te ve mejor y en los ojos se te resaltan más. Gracias, mi amor. Hay tanta gente linda. Gracias. Lo que pasa es que te tengo en esta página, porque la otra, que es de Isabel de los Famosos, ahí sé cuáles están más. Lo que pasa es que esa página me la están cerrando. No sé si viste mi página que puse, me la volvieron a bloquear y me la dieron otra vez. Ellos me la tumban. No sé por qué, si yo no estoy haciendo nada malo. Bueno, me la tumban. Sí, a veces también, yo no sé qué está pasando con Instagram, pero en la actividad o a mí a veces me dicen que no puedo dar like, más like, porque a veces yo busco boutique y busco pues industria relacionada a la moda, ¿no? Y entonces doy muchos like y no es como para que me den like para atrás, sino como que para hacer, para buscar contacto y eso, que eso me ha ayudado muchísimo y quizás la actividad ha sido mucha estar bloqueada. Ah, y tienes que tener cuidado cuando vayas a agregar personas o cuando dicen que lo vas a seguir, si le das muchos follow a las personas, te pueden hasta bloquear. Tienes que esperar que la gente te sigan. No puedes bloquear, no puedes, tú lo que puedes hacer es comentar o si no, coges la página de ellos y donde dice story, tú lo tiras arriba y lo guardas en un highlight, lo guardas. Eso es lo que puedes hacer, eso es lo que yo hacía. Cuando me bloqueaban, yo cogía toda la foto y la tiraba en story y la guardaba, la guardaba, porque así las encuentro. Y la gente me dice, Diante Linoshka, ¿qué pasó contigo que te bloquearon? Y yo dije, aparecí, aparecí, te dio calor. O sea que ese abrigo que me estoy enamorando es muy fuerte para el frío, es muy fuerte. Es chévere, fíjate, es liviano si te lo dejas abierto, pero si, no es tan fuerte si es una temperatura de Nueva York y está en 30 grados. Alaska. Yo creo que eso sí está bueno para ponérselo en Alaska. Así. O en Hawái. Pero yo siempre, yo fui vegana por un tiempo y yo siempre era de las no activistas que estaba en la calle diciendo, no se puede, whatever, pero mira lo que hago, me pongo ropa de piel de animal, no puedo hacer eso. Wow, no, muchacha, mira, lo primero que es el error de ponerse una piel, de lo que acabas de decir, eso es error, eso es contra lo mal, las personas que están al lado tuyo y te ven con esa ropa, te van a tirar con todo porque hay gente que protege a los animales aquí en Puerto Rico si lo llegan a hacer, ay Dios mío. Ya, ya, ya me van a odiar. Tienen que tener, mira, a mí, no, a mí me encanta, a mí me encanta cuando, cuando yo una vez mire y yo dije, esa piel está hermosa pero yo dije, ay señor, ¿a quién tú mataste? Me dijo, lamentablemente es de piel de tigre y yo, coge para allá, coge para allá, coge para allá, no quiero verte, me gusta, me gusta pero no, 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 yo dije, yo dije, compré una que era blanco y negro pero de otra forma porque es un jacket también pero tenía diseño así como tú tienes, algo así, que tenía tu camisa que le tiraste como si fuera pinturas y cosas, o sea, que tiene diferentes estilos pero no puede ser blanco y negro porque ya la gente cree que es de un animal, hay muchos animales de ese color y la gente, bueno, si tú quieres más detalles, búscate la película de los 101 dálmatas, ponte a ver esa película, no es muñequito, en vida real, que fue lo que pasó en esa película, que ahí hicieron, eso es lo que te dije, que si tú tuvieras una estestalería, algo de que la gente hace un montón de pieles pero matando animales, sí, no, no soy de esa, esto fue una excepción, pero sí, no estoy puesta por ese problema de nuevo. No, si tú quieres entrar a la farándula, lo primero que tienes que eliminar son los animales, tienes que estar fuera de tu mente, toda la ropa que tú quieras, vete a diferentes tiendas baratas, ajá. Y también eso de las telas en piel, eso ha cambiado mucho y imitación, pero como quiera la imitación promueve el usar piel animal. El odio también, el odio. Tengo, mira, pues estoy buscando opciones, como mi hamburger o esto, lo otro, pero como quiera estar buscando el sabor a eso y al fin y al cabo va a terminar comiendo carne, así que mira, hazlo en porción y comé de dos un poquito. Así. No, y créeme que en todas las tiendas, hay tiendas baratas que después te diré los nombres, hay tiendas baratas, si vas a Puerto Rico hay muchas tiendas baratas que puedes comprar telas y con el trabajo que tú tienes y con tu mano, o sea, con la obra maestra, como uno dice, le puedes subir bastante y rápido, tienes que poner, cada vez tienes que poner para subirle más a los seguidores, por favor, no copies, no copies los hashtags de las personas, haz tus propios hashtags. Si tú te llamas Carolyn, ponte Carolyn Boutique o Carolyn Fashion o Carolyn Test, es que es una palabra con test, es testilar o testil, es algo de, de lo que tú haces, tienes que poner tu nombre y algo al lado para poner por el hashtag, porque si pones cosas de otros, también la página te dice, no puedes, no puedes ponerlo, te dice limited, no puedes, o sea, te dejas la página como en blanco. Fíjate, voy a tener que añadir, una buena estrategia, voy a tener que añadir más los hashtags, porque estoy usando entrando como una llamada o algo, ok, ahora, ok, dime ahora, Sandra, ¿cómo está? Sandra, aquí no, te está entrando, ah, testiles, testiles, gracias Sandra, testiles, eso es la palabra, gracias Sandra, oye, tiene esa palabra ahí, ahí, me estaba molestando, una amiga de infancia de mi mamá y de mi papá, que la quiero un montón, gracias por estar aquí, este, ah, ok, sí, ahí, pero puedes hacer eso, este, puedes añadir tu propio, este, hashtag, y así es como la gente te va a buscar, te vas a empezar de cero, pero después que tú tengas un montón de ropa, tienes el hashtag que es tuyo, nada más, nadie te lo puede quitar, porque lo creaste tú, hey, ah, testiles, testiles, acento es la i, testiles, y es que estoy pensando también como cuando, que acapadocia, yo digo capadoquia, capadocia, muchas cosas así, pero es verlo lo que dice, vamos a darle ahí, ups, que yo hice, la que, ahí vamos, textiles, con acento, tú sabes que la otra, la otra página que yo tengo de saber de los famosos no tiene eso, no tiene ni, ni like, ni tampoco puede darle reply, no sé si te digo que la página me la quieren quitar, sí, por eso, están, tú tienes, tú tienes la cara, te estoy mirando cerca, si tú conoces a una muchacha que es cubana, guapísima, se llama Marielis, que le dicen la mariposa, tú tienes la misma cara de ella, el rostro y la sonrisa, gracias, eres ella misma, ah, sí, que, ah, te pareces a ella, no sé, no sé, sí, déjame buscarla aquí, cuando ella sonríe y todo, es la misma cara, la mariposa, yo decía, ella se parece a alguien, sí, vamos a ver aquí, mírala aquí, ella cuando sonríe, es la misma cara, tú eres la cara de ella, déjame verla, a ver si la consigo por aquí, es que ella tiene más videos que fotos, a ver si la consigo por aquí, sonriendo, mira, como tú eras antes, es tu cara, es la misma de ella, ya, ay, mira, yo tuve el pelo así también, ¿sabes? lo único que cuando lo tenía así, me decían que, aquí, diferente, exactamente, así que, ella tiene un cuerpo, y la boda fue espectacular, ah, sí, vamos a decirla así, mira, mírala aquí, mírala, ah, sí, claro, ¿ves? ¿viste? un poquito de bemba, una sonrisa, un cuerpazo, ella sí, eres casi igual que ella, yo sí, ella tiene un, y tus ojos son verdes, no, tiene ahí bastante, tú sabes, su cinturita, su cadera, bien grande, mi mamá, mi mamá le gusta mucho a ella, sí, sí, pero te ves, ¿cómo te ves aquí, cómo, cómo te ves de aquí a, a tres años, cómo te ves, de aquí a cuatro años, por lo menos, me veo trabajando remoto, para una compañía, que me interesa, por eso es que voy a dar el viaje, sí, y también, la moda, pues, lo tengo un poquito, porque parece que invertir un, bastante, así que lo tengo por el lado, por decirlo así, pero tengo que aprovechar el talento que tengo, en la, en lo que, IT, ingeniería de aplicaciones, por el momento, sí, ¿alguna vez te gustaría entrar a los Bilboas, o los Grammys, para entrevistar solamente a farándulas, con estilo de, de fashion? Claro que sí, a mí me encanta, yo te lo digo, yo soy una storyteller, tú me tienes que entrenar, pero eso es algo que yo hacía también, allá en Nueva York, cogía mi ruta, me iba por ahí, los días libres, iba yo solita, decía, a ver, esto está bien interesante, hasta que me enviaron los tickets, para ir a distintos pop-ups, que le llaman, entonces, ahí iba yo, y me tiraban fotos, y las posteaba, como para promocionarlo, así que estamos ahí, las dos, en relaciones públicas, hay que, inventar algo, con eso, mira, dice Sandra Aquino, talentosa en todo, ay, ella es hermosa, yo la adoro, en verdad, listo, me salió el olorico, en verdad, gracias Sandra, la adoro ahí, darle un like ahí, así, entonces, tienes de casualidad, algún número, de cuántas veces, has viajado, a través del mundo, 10, 15, 18 veces, perdí la cuenta, sincera, pero te gusta mucho viajar, no, no le te ves a los aviones, yo sí, no, no le tengo miedo, y es algo que estaba practicando, la aviación, no sé mucho también, que ponen, ponen, oh, te gusta, te gusta la aviación, sí, algo que empecé a hacer, no sé mucho, fíjate, tengo algunas horitas, ahí de vuelo, sí, me encanta, yo soy, yo voy a todas, yo me atrevo, entonces, me ponen como a la mamí, o sea, yo no sé por qué hacen eso, eso es cuando se trata de los signos, lo único que te falta es contarte un avión y tirarte de un skydiving, ah, eso ya yo lo hice, tirarme para acá, ¿cuándo? hace tiempo en Puerto Rico, hace fuerte tiempo ya, en Puerto Rico, ay, tíena, espérate, espérate, te voy a ser sincera, yo puedo viajar a diferentes países para tirarme un skydiving, pero en Puerto Rico, no sé, no, no, como que no confío, lo bonito es, una de las cosas que yo le pregunté al instructor, cuando yo me tiré de skydiving, si tuvieras que tirarte a algún lugar en el mundo, ¿dónde serías? y dijo en Puerto Rico, pues es cuando tú te tiras, tú ves el mar y tú ves el lo verde, o sea, a la misma vez, algo hermoso, de verdad, yo digo que, nada como Puerto Rico, las playas, ¿te gustan mucho las playas? ah, no, dije que me estaban llamando, sí, me gustan las playas, pero últimamente estoy como que a mí me gustan las playas, ya le estoy, estoy evitando la playa, estoy más como, para estar en el campo, sinceramente, no estoy mucho de playa, últimamente, pero ahora que voy a Turquía, voy a estar en el sur, de Turquía, que posiblemente vean más las playas, si tú piensas, si tú piensas poner, si tú piensas poner un negocio en Puerto Rico, ya tú tienes ya instalado para mudarte en Puerto Rico, ¿o tú te mudaría en otro país? Depende, porque si es remoto, me quedaría en Puerto Rico, y viajaría, yo siempre me voy a quedar aquí en Puerto Rico, ¿te gustan las islas caribeñas? Me quedaría en Puerto Rico, ¿te gusta el calor? Sí, claro, mira, si no es caliente, estaría aquí, mira, estaría aquí, pero, estaría seis meses en un lugar, ¿conocerías el amor verdadero en Puerto Rico? ¿Cómo? ¿Conocerías el amor verdadero en Puerto Rico? Este, podría ser, no sé, quizás, eso hay que esperar, tal vez, puede ser, y no estoy apurada en eso, eso fue una gran experiencia, ir al programa. No, 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 yo sé, no es ahora, no es ahora, va a ponerle que pase tres años, que tú tengas todo instalado. No, ya de ahí yo creo que hay alguien por ahí, hay alguien por ahí. Ok. Ah, qué bueno. Estoy viendo con K. Pero corazón, me encantó, me encantó hablar contigo, me fascinó estar contigo, espero que consigas bastantes buenos clientes, enfócate más en tu trabajo, el amor, déjalo para cuando llegue, amor, cuando venga un cliente guapísimo, se enamore de ti. Eso es lo más loco que yo he hecho, sinceramente, por ir allá, pero, estoy más feliz que nunca, fue una de las mejores experiencias, y uno conoce personas, y, oh my God, todavía, todavía, mucha gente de allá se comunica conmigo, mira, cuando vienes para acá, para Miami, o con el que vas a hacer, y yo, no sé, me di un viajecito en estos días, a ver qué pasa, pero así estoy. ¿Tú tienes Facebook? Sí, también tengo, no, tengo el Facebook. Empieza, empieza a abrir la página en Facebook, recuerda que como en Instagram, parece que le encanta bloquear, yo te considero de que abras Facebook, y hagas un fanpage de tu boutique, esas cosas, que vas a atraer clientes, y también dinero, también, porque ahora dicen que las páginas, te ayudan económicamente. ¡Ay, se me fue! Entró una llamada, sí, entró una llamada, sí, se fue. ¡Wow, mi gente! ella, ella viene otra vez, para despedirme de ella. Espero que le hayan gustado, la entrevista con Caroline, Procel, ella estuvo en el programa de Enamorándonos, no puedo decir mucho, pero ella estuvo allí. Vamos a ver, es que le entró una llamada. A ver. Y hasta aquí otra vez. ¡Hola! Se te fue, porque se te entró una llamada, ¿verdad? Sí, sí, por eso mismo, estaba entrando una llamada y eso, pero ya estoy aquí. Pues mi corazón, muchas gracias por estar conmigo, en verdad, fue un placer tenerte. Igualmente. Espero que se repita, porque quiero, quiero más de ti. O sea, yo quiero verte ya trabajando, y que me muestres tu ropa, porque voy a empezar a hacer compras online, tienes que buscar páginas online. Que ya la viste ahí, y ahora voy a eso también, además del trabajo remoto, voy a estar pendiente de eso también. Así que te voy a estar enseñando fotitos de allí, nos podemos conectar desde allá también, te voy a enseñar las, te voy a enseñar las telas. Sí, es algo muy... Y me das permiso para postearlas en la página, para darte promoción. Claro que sí, eso estaría súper, me encantaría. Es más, tienes el traje gratis, te lo voy a enviar, dime cuándo, mañana. Si te gusta. Mañana, espérate, porque tengo que, déjame buscar entonces una, no, pero corazón, estoy trabajando para decirme que gano algo, porque mira, primero tengo una lista larga, luz, agua, teléfono, celular, cable. Yo te lo envío, yo te lo envío, me dices, ¿cómo te queda? Te lo pones, lo posteas, y yo te lo posteo ahí, y tú le das promoción, me das promoción, y yo te doy promoción a ti también. Me voy a hacer una lista. Ay, bendito, gracias, pero recuérdate que cuando yo, yo gane algo, pues yo te voy a dar, yo te voy a dar un dinero, porque yo voy a, me gusta que la gente sea buena conmigo, y yo sí quiero ser buena con ellos. Gracias, no, esto es por ahora, y ahora mismo voy a dejar, necesito un break, de verdad, y voy a estar por ahí. Somos dos, yo me acuesto a las cuatro de la mañana, ¿y tú? Sí, tú últimamente me estías contando con las gallinas, como dicen en Puerto Rico, y temprano. So, sí. Mira, estoy aprendiendo. Bueno, mi corazón. Y mira el stickel aquí, para allá es que voy, para allá es que voy. ¿Estás aprendiendo, ¿estás aprendiendo qué? Turco. No, lo único que sé, nada, Susan. ¡Uh! Sí. Eso es bueno, eso es bueno, sí, sí. Ay, ten cuidado, ponte siempre la mascarilla, es igual que el COVID está en todos los países. No, mira, acá lo ha dado a todo el mundo últimamente, sinceramente. Gracias a Dios, a mí no me ha dado, gracias a Dios. Qué bueno. Y lo sigo orando, que no me dé. A ver, ¿ya te dio a ti? Va, ya me ha dado, va, cuando estaba en Nueva Ayer, de los primeros. ¡Guau! Sí, también, así que ya estoy pura con eso. He estado alrededor de gente que le ha dado, y a mí salí negativo, me hice la prueba ayer, y salí negativo. Pero hay que cuidarse como quieran. ¡Ah! ¡Ay, corazón! Pues sigue, cuídate, cuídate, porque dicen que a veces que el COVID cuando ataca puede ser más fuerte todavía. Sí, sinceramente, de verdad que sí. De verdad como que, ¿viste? Notas mi, como me siento, un poquito cansada. Últimamente yo creo que eso, la alergia. Bueno, si trabajas, si trabajas tanto. Es que también yo estoy como que muy metida en las redes sociales, posteo mucho, yo creo. Pero sí, siempre estoy pendiente a que cierto tiempo tengo que terminar tareas online, y bueno, ahora me están pidiendo más custom-made en ropa, y es un poquito más tedioso para mí. Esa puerta. Estás bendecida. Tienes que darle gracias a Dios por todo lo que has hecho, y por todo lo que tienes, y lo que construirás en un futuro. Tienes que darle muchas gracias a Dios. Y cuando sabes. Que llegaste lejos. Te llevo a volar, te llevo a volar. Me dices dónde estás y yo te reconozco. Ahí mismita. Yo no quiero volar, no me gusta. Bueno. Uy, no. Pero si llegas a ir a Puerto Rico, nos montamos un crucero. Ahí sí. Ahí sí. Ahí me voy de boca. Ahí sí. Ir a la islita. Se bebe y se pasa bien. Mira, ya no sé si tú vas a esperar. Me encanta. Se pasa bien. Yo tomo agua. Yo tomo agua. Mejor ir mejor así como Jairo que no bebe. Y mira cómo está. No, pero es que la verdad, es la verdad, yo no bebo, yo tomo agua. Mira, lo que tengo aquí ahora mismo es agua. Que se mantiene fríito. No, voy a poner ya que... Demasiado frío. Porque ya me está dando frío. Y te voy a enseñar que yo... Pues está bien, corazón, pues te dejo para que descanses. Descansa por lo menos dos horas y sigue trabajando. Que es el futuro de todo el mundo. Así mismo es. Cuídate mucho. Seguimos comunicando. Bendiciones para ti, ¿ok? Página, que lo que... Claro. No te desbloqueen. Nada, y nos vemos pronto, chicas. Gracias. Y mira, si quieres me puedes agregar también en mi Facebook. Tengo fanpage de Enamorándonos, de La Casa de los Famosos, de entrevistas, tengo de todo. Perfecto. Es más, lo que... Yo te busco... Yo te busco tu nombre. ¿Tu nombre es así mismo? ¿Cómo? ¿Cómo? ¿Qué tú me ibas a decir? También lo podríamos hacer allá. Es que yo no uso mucho Facebook. Yo no sé hacer live allá, pero se puede también, ¿no? Me imagino, o qué sé yo. Ok. Voy a seguir la página. Lo que pasa es que, como te dije, tengo uno nuevo, saqué los otros dos, los desactivé. Y tengo uno, y lo que tengo son poquitas personas. Pero si le das duro con tu trabajo, puedes abrir todas las redes sociales. Twitter, Instagram, YouTube, y Facebook. Todas. Las redes sociales, lo que pasa es que no las tengo abiertas. Estoy... Estoy ahí. Pero créeme, el trabajo que tú comenzaste, tienes que continuar. Les gustan la página, se enamoran. Sí, es verdad. Vamos a continuarlo ahí. Estoy. Después que tu vida nació, sigue. Sí. Bueno, corazón, te digo que estás hablándome cansada. Descansa un rato. Adiós. Seguimos conectadas, ¿ok? Seguimos conectadas. Te cuidas. Un beso. Gracias. Cuando nos vemos de nuevo. Bye, bye. Cuídate. Cuídate. Qué linda. Bueno, mi gente, pues los voy a dejar. Me tengo que conectar en otro sitio. Yo voy a subir este video rápido. Espero que les hayan gustado mi entrevista con Caroline Porcel. Aquí Linochka los informa. Bye, bye. Bye. Elie.